en las delicias de maite cocinamos empanadillas de pan de molde al horno fáciles y deliciosas los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de este vídeo os doy otra deliciosa receta de empanada el pan de molde lo podéis comprar sin corteza pero si lo tenéis con corteza hay ningún problema le cortáis la corteza como estoy haciendo yo esos trocitos de corteza no lo tiréis porque si lo ponéis en el horno y lo tostáis un poco es ideal para dipear con cualquier salsa cuando ya le hayamos quitado todas las cortezas a las rebanadas de pan que vayamos a necesitar lo que tenemos que hacer es poner cada rebanada de pan en la mesa de trabajo como estáis viendo ahora mismo en el vídeo y pasarle el rulo de cocina por encima de esta manera lo que vamos a hacer es aplastarlo y poner las rebanadas más finas en un bol vamos a poner el atún que lo tenemos que escurrir muy bien del aceite que tenga y vamos a cortar los huevos que ya lo tenemos cocido en trocitos pequeños esta receta no tiene complicación ninguna así que podéis pedirle a los pequeños de la casa que os ayuden a hacerla veréis como les encanta ya lo único que nos queda es ponerle el tomate pero le vamos a poner un poco porque no queremos que la masa se quede muy mojada para que el pan no se nos moje y no se nos rompa mucho eso sí tenemos que mezclarlo todo muy pero que muy bien ponemos el huevo en un bol y este lo vamos a batir muy bien nos va a servir para dorar nuestras empanadillas ya lo único que queda es montar las empanadillas y esto es súper fácil mirar ponemos una cucharada en medio de cada rebanada de pan luego ponemos en el filo con una brochita lo vamos a pintar con el huevo todo el filo de todas las rebanadas de pan ahora doblamos la rebanada de pan de punta en punta como estáis viendo ahora mismo dándole forma de empanadilla y luego con un tenedor vamos aplastando para sellar nuestra empanadilla por último lo único que nos queda es pintar todas las empanadillas para que salgan doraditas ponemos las empanadillas en la bandeja del horno y vamos a meter en el horno a 200 grados precalentados unos 15 o 20 minutos hasta que nuestra empanadilla estén doradas doraditas como estáis viendo ahora mismo y mirar por dentro qué cosa más jugosa y más rica tenéis que hacerla sí o sí aquí tenéis otra receta de empanada esta vez una riquísima empanada de pollo los ingredientes que vamos a necesitar son una plancha de hojaldre tres filetes de pechuga de pollo una cebolla un calabacín un pimiento asado cuatro cucharadas de tomate frito media copita de vino blanco una cucharadita de pimentón dulce de la vera aceite de oliva sal y pimienta negra molida en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite y añadimos nuestra o cebolla y nuestro calabacín pelado y cortado en trocitos cuando ya estén casi hecho añadimos nuestros filetes de pollo troceados por último terminamos añadiendo nuestro pimiento asado cortado en tiras nuestro tomate un poquito de sal un poquito de pimienta negra molida y pimentón dulce y la copita de vino blanco mezclamos y dejamos que reduzca y encendemos nuestra plancha de hojaldre y luego estiramos un poco con un rulo de cocina con un tenedor vamos a pinchar toda nuestra plancha para que nos suba la mezcla que tenemos en la sartén de pollo las verduras la vamos a poner en la mitad del hojaldre cubrimos el relleno con la otra mitad del hojaldre y vamos a cerrar muy muy bien todo el filo de la empanada meteremos en el horno a 200 grados de calentado hasta que la empanada esté dorada aquí ya la tenemos terminada y mirar que bien ha quedado está deliciosa empanada de pollo aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta deliciosa empanada de pollo y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas empanadillas de pan de molde al horno si te ha gustado mi receta regálame un like y me encantaría leer tu comentario no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y